Bienvenidos a un nuevo programa de debate odontológico en el primer programa hablamos sobre clareamiento dental fundamentos de clareamiento dental en el segundo programa hablamos sobre clareamiento en piezas no vitales y ahora vamos a hablar sobre algo novedoso algo que le ha estado investigando en diversos países donde ha estado viajando y que bueno está querido aplicar en nuestro país no es la terapia dental láser demos la bienvenida a nuestro amigo marco juega cómo estás marcos qué tal doctor buenas tardes muy agradecido por brindarme nuevamente en la oportunidad de llegar a los colegas con el tema de terapia láser en odontología y coloque una palabra en esa presentación que es foto foto es luz terapia terapia con luz y entonces la primera interrogante que diría el dentista hoy en día por qué terapia con luz exacto por qué qué cosa tiene la luz que nos ayuda a sanar a sanarnos exactamente y es que nosotros ya somos profesionales que venimos con una cierta trayectoria es decir estamos unos años de haber regresado no de la universidad y recuerdo que en década de los 90 en la época en la que yo he terminado de estudiar el dentista moderno era el que hablaba de capa híbrida y de resinas que se endurecían con luz y veían los pacientes que esto era algo muy novedoso en los dos se colocaba sus gafas una luz muy intensa y los materiales se endurecían en boca y esto era lo más avanzado pero hoy en día vamos a ir a que la luz no solamente endurece resinas o no solamente digamos acelera un clareamiento dental hoy en día vamos a ver en la parte sanativa de la luz y qué pasa de que en realidad hay una especialidad que regula y que digamos da los parámetros no solamente la odontología sino la medicina a digamos la química o farmacéutica es decir todas las especialidades que están dentro de las ciencias médicas como puede ser la enfermería o ginecostetra entonces esta especialidad es la biofotónica y bio es biología más luz qué quiere decir pues que la luz puede producir efectos y por qué la biofotónica si digamos no es que recién ha sido inventada en este momento porque la utilización de la luz con propósitos terapéuticos data desde la antigüedad en épocas antiguas los egipcios curaban el vitivigo como le daban de comer cierta hierba al paciente y lo dejaban expuesto a la luz del sol la exposición a la luz solar ya trae beneficios trae beneficios síntesis de vitamina d en presencia de la luz solar entonces ya esto es una situación milenaria herodoto era el padre de la terapia en la cultura de los dioses griegos apolo justamente es el padre pues no de digamos este la aplicación de terapia con luz y fíjate ve la biofotónica como te decía es la especialidad porque porque ha habido un sisma ha habido una separación entre quién entre física química y biología se estudiaban aisladamente desde el colegio entonces yo como dentista cuando estaba estudiando odontología tenía un curso de física en el segundo ciclo en el que me hablaban de que la resultante al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de f1 más f2 más dos veces el coseno del ángulo y yo decía de qué me sirvo este una pulpitis entonces había digamos esto en forma aislada y en estos tiempos inclusive yo veo el siguiente error llevamos cursos ahora de biomateriales que no eran de la época en la que yo estudié en mi época no ha habido un curso de biomateriales o materiales dentales porque nosotros somos dentistas y a diferencia de un médico trabajamos con insumos porque el médico básicamente analiza signos síntomas que refiere un paciente y después finalmente entrega una medicación producto de un análisis que él ha hecho en cambio nosotros compramos una resina y después utilizamos nuestros conocimientos de anatomía para esculpir una restauración utilizamos la luz no sólo cómo aplicarlo sino los fundamentos biológicos y más allá de eso los fundamentos de biocompatibilidad inclusive de los materiales que vamos a utilizar en nuestra práctica entonces todo esto como decía es producto de que la biofotónica acaba de dar ciertos parámetros para que esta luz se puede utilizar en toda la medicina estamos hablando de odontología la parte médica o sea del químico usted del perdón del químico farmacéutico en fin no de todos los profesionales que tengan que ver con el área de salud y como te mencionaba hace poco conversaba con un sobrino que estudió odontología y me decía que llevaba un curso de biomateriales y la anécdota es que la parte teórica me dice la dicta un dentista no perdón la dicta un ingeniero un ingeniero no un físico y la parte clínica la dicta el dentista y qué hacen en la clínica bueno me enseñan a preparar el alginato y eso pero creo que para eso pues este puedo también yo seguir un manual de instrucciones lo interesante es que el dentista analice desde un punto de vista como acabamos de establecer porque es que está endureciendo digamos esa resina o ese ionómero no es una variación ácido básica uno digamos el otro tiene otro procedimiento o sea hay muchos procesos que nosotros no analizamos el porqué y entonces ocurre de que la luz vamos ahora a ir al fondo en sí digamos tiene un efecto no en la polimerización de resina bueno la luz es energía por definición y toda energía puede causar un efecto entonces este calor hace que el material endurezca porque la reacción química de foto polimerización de las unas compuestas es una reacción química de exotermia se libera calor y cuando hablábamos de clareamiento inclusive explicábamos de que colocábamos un gel y que bueno se podía acelerar esta óxido de reducción con la presencia de una fuente de luz y cuando hablamos de luz fuente de luz no puede pensar pues hay una amplia gama de luz de tipo de luces no exactamente qué luz es buena en todo caso vamos a ver esto también qué luz es buena y qué luz es mala porque para eso sería importante establecer aquí lo siguiente vamos a ver esto como siempre marcos no se tiene acostumbrado a la explicación más científica no para poder entender desde la base no como desde la base todo y para hablar de esto es hablar un poco necesario hablar de naturaleza de la radiación y como mencionaba pues en el clareamiento lo aceleradas por el calor que comunicabas pero digamos una célula viva es capaz de captar también luz y estoy utilizando en este momento el término células vivas porque porque el perro es vivo el caballo es vivo el cuyo es vivo y el cuál es digamos lo que tenemos nosotros en común porque tenemos tejido óseo nervioso cartilaginoso o sea es decir tenemos una estructura celular somos diferentes no pero tenemos estructuras celulares similares y qué ocurre de que una célula es capaz de absorber luz también por ejemplo un vegetal como la planta no absorbe la luz del sol que es energía luminosa y esa energía la transforma en un tipo de energía mecánica que sirve para conducir la sabe del problema a través de su tallo lo que acabo de describir es la fotosíntesis un ejemplo sencillo de lo que estudiamos en biología en el colegio pero entonces hablando ahora de células vivas y en la parte odontológica específicamente qué pasa de que una célula viva es captar capaz de captar luz en tres niveles diferentes en qué niveles a nivel de membrana a nivel de sustancia intercelular e inclusive a nivel de enzimas las enzimas que nosotros tenemos pueden regular diferentes procesos fisiológicos que son digamos los que dan la vida pues a la célula y entonces se pueden modificar esas reacciones enzimas porque las enzimas también absorben luz y en qué nivel una célula viva puede absorber luz a nivel digamos de la membrana celular nosotros tenemos estructuras que son las organelas recordarás que tenemos aparato reticulado de golgi lisosomas pero hay una organela muy importante que es la encargada de la cadena de la fosforilación oxidativa recordarás el famoso ciclo de crepes me refiero a la mitocondria y entonces qué pasa que cuál es la función de la mitocondria la respiración celular es decir captar no y qué ocurre de que perdón va a generar atp y entonces primero adp para después atp y este atp es el combustible es la energía que la célula necesita para realizar procedimientos recordemos que la célula es una estructura permeable y que tenemos mecanismos de transporte a través de ella recordaremos no pasivo y activo el pasivo difusión osmos de capilaridad pero hay uno muy importante que se da digamos en células musculares y nerviosas me refiero al transporte no la despolarización y es la bomba de sodio potasio y es que la bomba de sodio potasio para cumplir su función necesita del atp y la célula puede producir atp y entonces qué pasa que hablando ya del láser una célula viva puede captar luz puede captar luz que es la luz del láser y transformarla en un atp extra y este atp extra que se genera a nivel del ciclo de respiración celular o sea la mitocondria acá te genera un atp extra ese atp extra puede participar directa y selectivamente por ejemplo en la despolarización de un odontoblast cuando estamos haciendo aclaramiento dental o cuando de repente viene por otra situación no específica atrición abrasión erosión caries múltiples construcciones es decir pueden haber muchas causas de la sensibilidad y el láser puede hacer eso en este nivel se convierte en una luz en una vara mágica que te envía energía y ya no es solamente para polimerizar ya no es solamente para clarear ahora estamos hablando de que el odontoblasto en una primera instancia capta la luz de un láser y la puede transformar en un atp extra que lo ayuda a una despolarización efectiva y qué ocurre eso en primera instancia en segunda instancia viene otro efecto que cumple la luz que es la bioestimulación celular y qué quiere decir bioestimulación celular es que la luz va a ser absorbida y entonces esto digamos va a ayudar a la célula a cumplir más rápidamente sus funciones puede estimular a generación necesitar a regeneración exactamente antes no sé esperábamos seis meses para una osteointegración de un implante hoy en día existe bibliografía y documentación que se obtiene lo mismo en un mes mes y medio aplicando láser después de haber colocado el implante y así no hay una cicatrización de una herida complicación tercera molar extraída podemos usar la luz en disfunción de articulación temporomandibular parálisis facial neuralgia del trigémino es decir yo puedo aplicar luz en una serie de situaciones clínicas después de que he hecho ortodoncia y he ajustado bracket puedo generar dolor por estos ajustes y si prescribo los AINES me refiero específicamente a los antiinflamatorios esteroideos puedo generar una rasoción o sea que no deseo hoy en día la luz puede hacer lo mismo y cuál es la diferencia de esto de que con el químico tú tienes una vida de asoción y descreción y hasta defectos colaterales en este caso tienes luz luz que es una terapia física porque durante todo el siglo 20 digamos que la medicina fue solamente paliativa pero no curativa y hoy en día en el siglo 21 tenemos luz para poder incidir selectivamente una serie de tratamientos que la farmacología no aportó una solución definitiva y entonces estamos frente a una herramienta nueva novedosa diferente que como te digo no solamente sirve para polimerizar o para clarear hoy en día vamos a conversar de que ella puede producir entonces hice toda esta introducción para poder decirte ahora cuál radiación puede ser buena y cuál radiación puede ser mala porque lo primero que debemos de tener presente es que la luz es energía y como tal se desplaza mediante ondas en el espacio y qué ocurre de que estas ondas tienen un determinado tamaño una determinada longitud y de acuerdo a eso nosotros podemos clasificar la luz en un rango visible y en un rango invisible cuáles son las ondas de luz que van a estar dentro del rango visible lo tenemos en la diapositiva del espectro electrónico que estamos proyectando en este momento desde 400 hasta 750 nanómetros no en esa faja en ese tamaño vamos a decir que la luz es visible todas las ondas que son más pequeñas que 400 nanómetros o que son más grandes que 750 nanómetros constituyen el rango invisible de la luz entonces qué radiaciones están detrás de 400 nanómetros estamos hablando específicamente de un grupo de radiaciones que se conoce como ultravioleta en el rango de ultravioleta tenemos radiación x que usamos en la consulta dental para diagnóstico también para una conductometría así que hablamos de un endo 11 entonces pero es una radiación de alto contenido energético entonces la característica de las ondas ultravioleta rayos x rayos alfa rayos beta rayos gamma rayos de cobalto terapia que inclusive se utiliza en el inem para tratar el cáncer en el instituto nacional de neoplásticas entonces toda esta radiación es de alto contenido energético ese es el rango de ultravioleta que radiaciones están por delante de 750 nanómetros y seguimos viendo gráfico en el rango del infrarrojo tenemos el televisor el celular el radio el sonido todas esas son las radiaciones y decía que de 400 a 750 es toda la luz visible la luz que nos rodea de cuál radiación yo me debo de cuidar de la radiación ultravioleta con la visible y con la infrarroja es decir con el celular la televisión con todo esto yo convivo pero de la que debo de tener cuidado es de la ultravioleta porque porque la característica de una radiación ultravioleta es que tiene un alto contenido energético gran capacidad de penetración es por eso que digamos en el consultorio dental vamos a tomar una placa radiográfica tenemos un manil de plomo para el paciente nos escapamos a una distancia de las por qué porque esta radiación específicamente puede dañarnos se dan cuenta entonces hoy en día inclusive conversaba justo el día anterior con un colega de que existe una sobreexposición de personal de salud no solamente hablando del dentista del radiólogo del médico de muchas personas que toman placas radiográficas o que también innecesariamente se exponen a este no toman los medios también suficientes y como proteger las paredes exactamente y existen dosis máximas permisibles y justo comentaba pues de que he visto que recientemente un congresista acaba de presentar un proyecto de ley el 1104.2011 ¿no? ¿Qué congresista? es el doctor Héctor Becerril ¿y de qué trata su... y el proyecto de ley que he estado mirando ¿no? que está publicado ahí en internet tiene que ver con justamente... y está dando una normativa ¿para qué? para que se proteja más a las personas que están expuestas por una situación ocupacional a la radiación ultravioleta digamos ¿no? y esto es rescatable porque hay personas que están legislando en ese sentido claro, por fin alguien que se preocupa por legislar algo científico ¿no? algo que tenga que ver con la ciencia ¿no? exactamente porque a veces uno está metido en otro campo pero nos falta un político científico exacto y casualmente es el mismo congresista ¿no? que ha estado pues este... dando pues ¿no? este proyecto de ley no pero que bueno ¿no? en vez de legislar pues proyectos que no tienen sentido bueno algo que esté... que tenga que ver con la ciencia y que nos sirva ¿no? y que nos sirva exactamente entonces ¿qué ocurría? de que como decía la radiación ultravioleta uno lo usa con cuidado pero por ejemplo uno tiene cáncer ¿y con qué lo tratan? con cobaltoterapia que es radiación ultravioleta ¿no? ¿por qué? porque el principio aquí es que hay que matar a las células cancerosas entonces al paciente no le queda otro remedio que utilizar esta radiación pero de pasada se lleva células buenas y es por eso que uno... barre con todo barre con todo inclusive si verificamos la historia mira en un primer momento la primera unidad de luz que se utilizó en el consultorio dental para polimerizar resinas compuestas no fue una luz halógena los dentistas de hoy día no lo saben ¿no? los dentistas que como nosotros 90 ¿no? porque inclusive años 80 ¿no? antes que nosotros se usaba luz ultravioleta ¿y cuánto tiempo le daban de exposición a una resina para endurecerla? los mismos 40 segundos que le damos hoy día con una pistola de luz visible porque la luz halógena está de 400 a 500 es una luz visible que tiene menos energía y tiene menos penetración que una radiación ultravioleta ¿no? no hablamos de manil de plomo cuando nosotros hacemos una curación con luz halógena lo que si hablamos es una protección ocular pero no de una protección por energía de ionización porque se supone que esta luz no tiene la energía hoy en día para causarte cáncer hay evolucionando ¿no? entonces ¿qué pasa? de que en ese primer momento se polimerizaba con luz ultravioleta ¿y qué ocurre? que hubo un artículo en el journal American Dental Research del año 76 hoy en día esto es biblia pero ¿qué ocurre? de que en el año 76 el doctor Brinsel y colaboradores explicaron tres aspectos importantes en esto ¿cuál? el primero que hay tres problemas para trabajar con estas unidades primero dijo poca penetración de la luz para el curado ¿no? o el endurecimiento del material dos ¿no? baja estabilidad del color del material finalmente restaurado y tres el probable riesgo para los ojos y el también probable efecto cancerígeno este artículo fue fulminante y mató a las pistolas ultravioletas del mercado y entraron en su reemplazo las pistolas de luz halógena de longitud de onda de luz visible ¿no? que se quedaron hasta nuestros días incluso antes se utilizaban esterilización con ultravioleta claro ¿y por qué? porque mata todo justamente es una cantidad de energía que te asegura la muerte celular y entonces cuando también repito tratas el cáncer se trata de esto pero si tú eres una persona sana vas también a llevar a la muerte de células que todavía están buenas entonces por eso es importante diferenciarte los rándulos ultravioleta es que de todas maneras lo usamos porque si quiero hacer una conductometría necesito tomar una placa pero cuánto inclusive nosotros exponemos porque inclusive no es ni un segundo que ponemos para tomar una pelapical en una molar o en un incisivo central en mi época cuando los equipos eran digitales ¿no? era solamente 0.5 de segundo para una molar 0.1 de segundo para un incisivo hoy en día que tenemos RBG, radiovisiografía, la exposición es 90% menos todavía pero no todo lo tiene, todavía la gran mayoría tiene hoy en día está cambiando el concepto entonces de todas maneras lo usamos pero con los ciertos cuidados ¿no? porque hay una sobreexposición y si no, no estaría legislando el congresista para justamente protegernos ¿no? de esta sobreexposición y entonces ¿qué más? que tenemos la luz visible con la que digamos trabajamos en el consultorio de TAC polimerizando o haciendo claremento pero también en el rango del infrarrojo que está el televisor, el celular, el radio del sonido existen hoy en día láseres y si ven el gráfico por ejemplo yo tengo un láser de Herbio Jack de 2.940 nanómetros de longitud de onda y es un láser invisible como puedo tener un LED ¿no? que está de 400 a 500 nanómetros y es de longitud de onda visible entonces reitero, longitud de onda me dice si la luz es visible o invisible pero digamos ¿no? hay aquí algo importante que hay que entender ¿no? y es que justamente ya nos toca hablar del tercer punto claro, justamente cuando hablamos de luz debe haber, y tú te hablas de luz visible o luz invisible cuando hablamos infrarrojo debe haber unos parámetros ¿no? protocolos a seguir exactamente y ¿qué ocurre? de que la luz dijimos es energía que se desplaza mediante ondas que tiene un tamaño y una longitud pero también hay otra unidad en la luz que son los milivatas sobre centímetro cuadrado son las dos unidades que el dentista promedio no maneja ¿por qué? porque digamos que yo puedo tener dos fuentes de luz como lo vemos en la diapositiva ambas emiten longitudes de onda de 470 nanómetros en ese rango de luz es visible claro visible y entonces ¿qué pasa? de que ¿cuál es la diferencia? una está a 100 milivatas y la otra está a 1000 milivatas la semejanza es que ambas son de color azul porque en ese rango de 400 a 500 la luz es de color azul pero la diferencia está en que si la primera está a 100 milivatas y la otra está en 1000 milivatas la que está a 1000 milivatas tiene 10 veces más fotones que la que está en 100 ¿qué son fotones? las células de la luz las unidades estructurales de una onda de luz así como las células se unen para formar tejidos en el organismo los fotones se unen para formar ondas de luz y mientras más fotones tenga una onda de luz mayor es el calor eso es lo que tenemos que tener en cuenta ¿y qué ocurre? de que hablando justamente de este láser de Herbio Jack de 2940 nanómetros digamos que hay una diferencia de esta luz con una luz de un LED ¿por qué? la del LED es visible ¿y en qué potencia trabaja? vamos a decir 400 milivatas 500 milivatas promedio con esa potencia está polimerizando vacinas y tal vez con 100, 200 o 300 se está haciendo clareamientos dentales ¿no? ok ¿y qué ocurre? la de Herbio Jack tiene una potencia no en milivat sino en VAT lo que el dentista tiene que diferenciar es que hay milivat y VAT milivat es poquito en cambio VAT es bastante con VAT ¿tú qué puedes producir en este caso? ablación de tejido dentario ¿qué significa ablacionar tejido dentario? es decir, hacer un corte en el tejido ah, ok ¿y cómo tienes esto? te lo voy a explicar asociéndolo al clareamiento para que la gente lo entienda en el clareamiento nosotros utilizábamos una luz de longitud de onda de 470 nanómetros sea del LED o de luz halógena y vamos a decir que estaba en 400 milivatas ¿no? de promedio de potencia y queríamos incrementar la temperatura sea en la resina o sea en el clareamiento para acelerar el proceso porque si la resina la dejas en la mesa se endurece todo el día pero en 40 segundos la endureces con la pistola de luz entonces en el clareamiento también querías que esto sea más rápido y usabas esa potencia en cambio aquí tienes una longitud de onda que tiene afinidad pero por el agua que está presente en el diente en el esmalte tenemos un 2% de agua y en la dentina un 10-12% de también contenido cuoso entonces ¿qué pasa? que esta luz tiene afinidad por el agua presente en la estructura dentaria y al igual que calienta el gel y calienta la resina acá está la longitud de onda calienta el agua pero ¿cuánto la calienta? ese es el tema cuando estás trabajando con un LED tú calientas 2, 3, 4 grados 5 grados en cambio con la luz el láser en este sentido calientas 100 grados 150 grados ¿qué pasa con el agua en 100 grados? se evapora ese vapor hace presión en la pared y la estructura celular y hace una micro explosión por eso es que la que se come el diente es la luz ese es un láser de alta y esa es una de las aplicaciones ¿no? porque aquí equipos de láser existen ¿no? y esa es la pregunta y es que justamente hay equipos de láser de alta y equipos de láser de baja potencia con eso vamos a ver los equipos de láser después de la pausa comercial vamos a ver con el doctor Marcos Cueva perfecto ya volvemos hola ¿cómo están? los invitamos al programa Paseando por la Biblioteca todos los martes a las 11 de la mañana y también a que visiten nuestra página www.tvpod.org.gov Hola soy el doctor Aguro de Talma te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar y conversando con la historia de la ontología no te olvides todos los martes a las 7 de la noche en TVCOM tu canal ¡Gracias! 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 Una pantalla nos ayuda a ver muy mucho de nuestra carrera Per CAEA Es un programa informativo para todos especialmente para la gente que está buscando tratamiento Para mi me parece muy importante debido a que podemos aprender mucho más. Un saludo de que sigan los éxitos. 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 Entonces, el medicamento, el paciente consumía el medicamento y nosotros buscábamos liberación de sustancias preformadas tipo histamina, serotonina, bradicilina, que son los principales mediadores del dolor. Hoy en día la luz puede hacer lo mismo. Y repito, es un medio físico, ya no es un medio químico. Y regenerar, sobre todo. Y lo otro es un paliativo. Es una, exactamente, es una gran ventaja utilizar luz. Entonces, en la imagen que tenemos en la diapositiva en este momento, estoy mostrando un equipo láser de alta potencia, que es un láser Herbio Jack de la marca Cabo, ¿no? Los dispositivos son muy seguros, ¿verdad? Tienen un pedal en el cual, digamos, tú tienes que colocar el pie dentro del pedal para poder hacer una presión en el mismo. Muchas veces pasa que el dentista camina y de casualidad pisa la turbina, ¿no? Aquí no. Acá si tú quieres utilizar el equipo tienes que estar seguro. Y a mí me pido el pie dentro de esa caja y accionarlo, ¿no? Inclusive, dentro del equipo hay una compuerta que debe de ir un recipiente con agua. Suelo fisiológico, agua destilada. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona este equipo? Ya no es una turbina, es solamente luz. Y la luz es la que va a producir el corte. Imagínate como firmar un papel, pero con un lapicero que no hace contacto con el papel. Entonces, es esto, tú vas a mover la punta en la misma manera que movías la turbina de alta con una fresa, pero no tienes fresa. Sale luz. Interesante, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, tiene que haber siempre un chorro de agua. Ese chorro de agua va a refrigerar, porque el daño térmico es grande. Si es que, digamos, uno tiene en cuenta esto. Siempre vienen unos lentes, ¿por qué? Porque cada longitud de onda, dijimos, tiene una acción. Y el ácido tiene afinidad por la retina. Y puede quedarse ciego el doctor que usa. Por eso es que, en este caso, tiene que usar protección ocular tanto el doctor como el paciente. Tienen sus puntas, ¿no? Y tienen también unas puntas que vamos a ver a continuación, ¿no? Esas puntas son puntas de contacto y de no contacto. Las de contacto las utilizamos dentro de un conducto, en periodoncia, ¿no? En endodoncia. Y las de no contacto es la que acababa de describir, es la que solamente te mueves y haces la cavidad. Es importante tener presente que para poder administrar la luz, ¿cuál es el parámetro? De que tienes que, en alta potencia, es distinto de la baja potencia. En alta potencia, tú programas la energía, en la pantalla, en la derecha, como tú ves aquí, hay un signo más y un signo menos. Ese más y menos que te permite aumentar la cantidad de energía que administra el aparato. Y la cantidad de energía está aquí tomada en Joules. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a explicar lo siguiente. En un primer momento, cuando había láser de alta potencia, era un medio excelente para tratar dientes que eran no vitales. Porque el calor coagulaba la pulpa. Pero, ¿cómo se consiguió utilizar estas altas potencias en estructuras vivas? Y es que la energía la entregas, pero por pulsos. La energía la entregas, pero por lapsos. ¿Qué quiere decir esto? Imagina lo siguiente. Supongamos que tengo una vela en la mesa y yo voy y vengo con mi mano. Nunca me quemo. Pero si me quedo, en el punto que está la vela y me quemo, porque la energía me viene de forma continua. Entonces, el láser de alta potencia es esto. La frecuencia o cantidad de veces que tú aplicas la energía se llama Hertz. ¿Qué cosa quiere decir Hertz? La cantidad de veces que tú aplicas la energía de luz en un determinado punto. Entonces, cuando tú trabajas con un láser en alta potencia, como hablamos de Vat, tienes que tener en cuenta de que hay que aplicar la energía por pulsos y los pulsos se miden en Hertz. Entonces, en un aparato en alta potencia programas energía en Joules y frecuencia de esta energía en Hertz. Y, digamos, aquí en una diapositiva puedes ver cómo se está haciendo una cavidad de movilidad. Te sitúas con la turbina, pero no estás pegado al línate. Estás a una distancia y simplemente vas a hacer el movimiento para desarrollar la cavidad. Se requiere también un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento y aquí puedes ver cómo un paciente que está haciendo tratado tiene protección ocular. A mismo tiempo también el doctor tiene protección ocular, todos, porque el azate tiene afinidad por la retina. ¿Eso es una marca acá o ya lo hizo eso, no? Sí, hace bastante tiempo, o sea, ¿no? Esto tiene más de 15, 20 años en el mercado. Acá en el Perú, ¿cómo va eso? Y entonces algunos doctores, ¿no? Por mencionar, tienen algunos equipos y de repente, no sé, no se ha hecho una debida difusión, tal vez. Exacto. Esto es una tecnología que existe. Es por eso el motivo de esta entrevista. Inclusive, me preguntabas, esta es una pieza de contacto que está ingresando dentro de una bolsa. Y lo que va a hacer es desinfección de la bolsa por irradiación colateral de los tejidos. Entonces, hay para utilizarlo en periodoncia, hay para utilizar inclusive en endodoncia. Fíjate cómo esa fibra va a ingresar dentro del conducto. Y mira, el láser no cambia nada. Es decir, si tú utilizas tus escariadores, limas, todo lo que condicionalmente utilizabas, sigue en pie. Lo único que tú vas a garantizar es que esta fibra va a ingresar dentro del conducto y va a producir una desinfección, una esterilización, vamos a decir, del conducto. Se da cuenta. Claro. Y ese mecanismo que tú podrías explicarlo mejor dentro del conducto, la luz, el efecto que hace la luz. Y entonces la luz lo que va a hacer es una desinfección. ¿Por qué? Porque hay calor. Hay calor que, digamos, es tan alto que ningún microorganismo puede resistir. Es como cuando hablábamos hace un momento de que hay esterilización ultravioleta. ¿Por qué? Porque la alta energía mata a todos los organismos vivientes. Si aquí en este conducto, digamos, pues hay presencia de microorganismos, la luz va a incrementar la temperatura dentro del conducto de manera tal que no va a quedar nada vivo ahí. Ya, pero eso no afecta, digamos, el tejido. Y entonces, ¿qué pasa? De que esta energía es a pulsos, como te dije. A pulsos. Ah, ok, ok. Es, la aplicas y desaparece, la aplicas y desaparece. Entonces, es por eso que tú consigues aplicarlo. Y es un aparato, un dispositivo seguro. Inclusive en esa toma lo que puedes ver es que se utiliza como una especie de toque para no pasarte, ¿no? Del límite a picar, como también lo teníamos nosotros presente. Y después ya obturas, como ya tú sabes hacerlo. Lo único que tú haces es garantizar la desinfección, ¿no? Acá ves otro láser que también, fíjate cómo la luz es la que hace la cavidad. Ahí está. Mira el tamaño de la cavidad. Es ruidoso. Exactamente. No hay el contacto mecánico de una turbina. Exacto. Aquí tienes una luz que está produciendo el efecto. Después restaura con resina, luz anógena, como tú sabes. Claro. Esa es la parte alta y digamos para hablar un poco de los láseres de baja potencia. Dijimos que no es en VAT, sino en milivat. Milivat. Y entonces milivat. Por ejemplo, existe en el mercado este aparato de cabo, que es el Diagnodem. Es un láser que emite, o perdón, que sirve para hacer diagnóstico de caries. ¿Y qué ocurre? De que en un primer momento nosotros digamos que hacíamos prevención. El clásico con el explorador. El explorador. Y qué ocurre de que nosotros comenzamos con una clasificación de black en la universidad. Y ese explorador estuvo diseñado para esos materiales. Porque con este explorador era que tú lo deslizabas por las cústices y donde se detenía, marcabas como caries. Entonces acá se puede dar el problema del falso positivo y el falso negativo. ¿Por qué? En el falso positivo te detienes en una zona que anatómicamente es retentiva y tú dices caries. Y la otra, el falso negativo, ¿en qué consiste? De que la caries, como el sina, son enfermedades infectocontagiosas. Entonces, ¿qué acontece si a un enfermo le colocaron una aguja? A un enfermo decir, ¿con esa aguja puedo hacerte también otra procedimiento? No, porque te voy a pasar la enfermedad. Estás pinchando con un explorador de una caries y ahora te estás llevando la caries por toda la boca. Entonces, ese era el falso negativo. Hoy en día tienes un instrumento para hacer diagnóstico de caries que es un láser infrarrojo invisible y hace el diagnóstico basado en una propiedad que tiene ciertos elementos en la naturaleza que es la fluorescencia. ¿En qué consiste la fluorescencia? Vamos a recordarlo, es cuando tú le aplicas luz a un cuerpo, energía en forma de luz y este cuerpo absorbe esta luz y también te devuelve energía con una fluorescencia. Entonces, ahora lo digo más profundamente. Aplicas luz en una longitud de onda, pero devuelves una luz de una longitud de onda diferente. Entonces, ¿cómo trabaja este equipo diagnodente? Hay un método que se le conoce como láser Doppler Flowmetry, basado en el efecto Doppler. Y el televidente en este momento dirá, ¿y qué es el efecto Doppler? Pero es algo que nos enseñaban en el colegio. Claro, yo no sé. Para recordar qué es el efecto Doppler, algo muy sencillo. Imagina que estás en una carretera y a lo lejos viene un auto. Y primero escuchas muy despacio el sonido. Cuando ya está encima de ti sientes un estruendo muy grande y cuando el auto se empieza a alejar, cada vez vas sintiendo menos menos hasta que no sientes nada. Entonces, el aumento o disminución de intensidad de una onda es el efecto Doppler. Si ya hemos establecido esto, ahora vamos a explicar cómo trabaja el diagnodente por efecto Doppler. Este es un láser infrarrojo invisible que, miren, consta de varias puntas. Aquí está. Hay una punta para superficies oclusales, otra punta para superficies interproximales. Pero, ¿cómo trabaja este sistema? El láser lo colocamos sobre la superficie del diente en el que sospechamos que hay caries. Y emite un láser infrarrojo invisible. Esa irradiación, esa luz es absorbida por el diente. Y el diente en ese momento emite fluorescencia. Cambia esa longitud de onda y te devuelve otra que es la fluorescencia. Esa fluorescencia que el diente emite, el aparato la recibe. Y dentro de su interior hay un transductor de esta señal luminosa. Que lo que hace es codificar esta señal luminosa. Porque, mira, se sabe que el esmalte y la dentina que están con caries tienen una capacidad diferente de fluorescencia que el esmalte y la dentina sanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con este procedimiento? De que la luz emitida y que es absorbida por el diente después va siendo recibida pero cada vez en menos, en menos, en menos de intensidad. Y el aparato en la pantalla, lo que grafica, fíjate, ahí hay valores de menos 3 y 37. Hay dos maneras en las que el aparato detecta la caries. En manera numérica porque lo que está detectando aquí es actividad de descalcificación. Fíjate, actividad de descalcificación. Y le está poniendo números a esta actividad. Como si dijera, yo estoy gordo, yo estoy flaco, yo estoy en peso normal. Te está graficando aquí una actividad de descalcificación. Menos 3 es una descalcificación pobre. Y a partir de 15, 20 vamos a decir que son valores de descalcificación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál era el primer signo clínico que nosotros podíamos decir aquí hay actividad de caries? La mancha blanca, si lo recordarás. Y mira, muchas especialidades en medicina son modernas. ¿Por qué? Porque trabajan a nivel de prevención. En la época teníamos el cólera, te decían por televisión, lávate las manos, cosas y bien los alimentos, y ya no, ratito todo, porque nos aburrieron con esa propaganda. Pero, ¿y en odontología? Nosotros esperamos a que haya la cavidad para ver si se actúa. Exacto, la cavidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aceptamos que el producto, el metabolismo de los hidratos de carbón y los microorganismos es el que se agregan ácidos y desmineriza la lente, pero eso no lo vemos, eso es lo que estamos diciendo. Acá ponemos mancha blanca, acá está recién pasando esto. Entonces, con este láser, tú puedes estar en ese punto. Es decir que aquí estás marcando 337, ¿qué significa en esa pantalla? Significa actividad de descalcificación. Y lo que estás midiendo en ese momento es la actividad de descalcificación en este diente, específicamente. Una manera es que con números, a partir de 20, es una actividad de descalcificación peligrosa y te están diciendo, hay que poner 6 antes, hay que prevenir. Ya que hay 10 incipientes, ya podemos detectarlas. Podemos detectarlas, ya no como un instrumento que está ahí pues rascando, ¿no? Uno y tal vez, como te digo, teniendo el problema del falso positivo, falso negativo, ¿no? Acá tú tienes un elemento que grafica la descalcificación. La otra manera que tiene de trabajar es emitiendo un BIP acústico, una señal luminosa. Y cada vez que encuentra la descalcificación peligrosa, el aparato, tipo un Terminator, ¿no? BIP, BIP, BIP. Y es la ventaja de trabajar con un láser de diagnóstico. De solamente un milivad de potencia. Marcos, dime, ¿y eso está alcanza en el público, ese aparato? Sí, es un aparato que Denimport, inclusive creo, ¿no? Tenía en algún momento, no sé si lo sigue distribuyendo, ¿no? Y es un láser que, digamos, no es tan costoso como un láser de alta. El láser de alta que mostramos sí es un láser costoso. Es un láser más al alcance. Y es un láser más al alcance porque los láseres que, digamos, los tienen alguna facultad, la facultad de San Martín, es decir, sé que tiene el equipo del diagnóstico. Entonces, este láser, como te digo, es específico para el diagnóstico de cáncer, eso es solo un milivad. Y inclusive desde 5 milivad hasta 100, 150 milivad, en ese rango tienes a todas las marcas de todos los diversos aparatos que hay en el mercado, haciendo efectos de analgesia, antiinflamación y de estimulación celular. Qué bueno, qué bueno. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un láser diagnodén. Diagnodén. Y, en fin, este... Marcos, sabemos que tú has estado yendo a varios países a capacitarte, ¿no? Y incluso a darle cursos, ¿no? A dar charlas, ¿no? Dime, ¿qué has aprendido? ¿Qué experiencia o qué conclusiones podemos sacar de todo lo que has aprendido, lo que es fototerapia, lo que has aprendido en otros países y todo eso? Perfecto. Entonces, hoy en día la luz, como dijimos, se puede aprovechar ya en situaciones más avanzadas, ¿no? Mira, en la década del 60 había esas unidades de luz ultravioleta para recién nacidos, pero hoy en día estamos en edad de los LED. Y no solamente LED azul para, digamos, trabajar por la inversión con el claramento. Hay LED rojo, hay LED amarillo. Fíjense, ¿no? Y incluso esa luz por todo el cuerpo, ¿no? Y ahora se usa más luz visible que luz ultravioleta, por el problema que acabo de explicar. Y lo que podríamos transmitir esto ya a la parte de la odontología en sí, es que si recordamos el clareamiento, colocábamos un gel y con la luz acelerábamos la oxidación. Hoy en día existe una terapia moderna que se llama la terapia fotodinámica, que es el tratamiento del cáncer. Fíjate con luz. Aquí en el INE lo hacemos con luz ultravioleta, específicamente con patoterapia. Esta técnica que ha sido desenvuelta, ¿no? En buena parte, en el Instituto de Física de Sao Carlos, donde hice la especialidad en el Brasil, ¿no? Se aplica a la parte de oncología, como también a la parte médica y dental. Ahí veo azul de metileno. Azul de metileno, que es una fórmula, ¿no? O una dilución que se puede colocar en una jeringa, como se ve en la diapositiva, y que cuando tú tienes un problema de bolsa periodontal, colocas este azul de metileno en esta bolsa. Y después, ¿qué haces? Igual que en el clareamiento, mira. Irradias con un láser rojo o con un LED rojo. El dentista solo pide LED azul. Y no pide LED rojo porque no sabe para qué le sirve LED rojo. Y es a estas alturas que yo te puedo decir que tú, igual, antes hacías clareamiento, ahora no, ahora ya no hablamos de clareamiento. Ahora estamos hablando de que la luz puede sanar. Entonces tú puedes hacer desinfección de bolsa periodontal, desinfección de conducto vehicular, tratamiento de gingivitis, como estás viendo aquí. ¿Cómo? Aplicando el azul de metileno en estas zonas y después irradiando con un láser rojo. ¿Y ese láser rojo qué efecto tiene? Y entonces, ¿cuál es el efecto? Acelerar también la oxidación. ¿Por qué? Porque el azul de metileno va a liberar un oxígeno altamente reactivo. Que cuando estamos hablando del cáncer, produce lisis y muertes inconscriptas del tumor en forma localizada. Y cuando hablamos de algún proceso de gingivitis, infeccioso en general, todas las itis que tenemos, nosotros en la consulta dental, hoy en día, las podemos tratar con eso. El oxígeno va a matar todo. Y entonces, la capacidad oxidativa se repotencia por el uso de la luz, porque estamos diciendo. Así como un material polimeriza, o sea, absorbe la luz y se endurece. Entonces, ahora tú tienes una sustancia que absorbe luz y que también aumenta su estado oxidativo y puede producir lisis y muertes inconscriptas de un tumor en forma localizada. O que puede producir desinfección de un conducto vaticular, de una bolsa periodontal, tratamiento de gingivitis. Hoy en día la luz cura. Interesante. Hoy en día la luz sana. La puedes usar con problemas endoperidontales. Como ves, fíjate la profundidad de esa bolsa. Fíjate la toma radiográfica. Y esto lo puedes tratar con luz. Fíjate cómo ha mejorado ahora el estado de esta bolsa. Entonces, hoy en día la luz cura. ¿Y qué elemento tendría ese tipo de luz? Y cualquier láser rojo que hay en el mercado, venden diversas tiendas dentales, pueden utilizar esta luz. Aquí tú estás viendo. Entonces, luz roja. Y como comentaba, los endendinos no piden mucha luz porque no saben los tratamientos que pueden hacer. Y yo no vendo luz. Yo más bien estoy haciendo el favor a los distribuidores para que vendan luz. Vendan luz porque la luz sana, la luz cura. Entonces, hay muchas aplicaciones y como comentaba, no solamente estamos ya utilizando luz. Hoy en día también hablábamos de la ozonoterapia. ¿Y en qué se basa? En la capacidad oxidativa. ¿Qué es el ozono? Un isótopo del oxígeno. O tres. O sea, un átomo de un mismo elemento pero con número atómico diferente. Y entonces, hoy en día se utiliza esto en tratamientos no solamente también de clareamiento. Sino básicamente también en la misma desinfección de todas las itis que acabo yo de mencionar. Países avanzados tienen hasta inclusive sistemas de libre y de ozono que hacen desinfección de conducto, desinfección de bolsa. Y no solamente eso, hacen rejuvenecimiento facial. Además de las técnicas de ácido hialurónico, toxina botulínica. Entonces estás aprendiendo bastante, estás capacitando. Claro, entonces estos son también temas que son motivos de otra entrevista. Inclusive te he mencionado pues que ahora para el megaevento, fines de noviembre, vienen unos colegas. La doctora Gloria Vitriol de Chile, el doctor Raúl Moyano, el doctor Miguel Weiser. O sea, doctores que vienen de la extranjera y que hacen todos estos tratamientos. Y tienen mucho que compartir con nosotros. Son colegas y amigos reconocidos y que tienen también mucho que aportar. Entonces hoy en día los odontólogos pueden entrar en una serie de situaciones que en la época que estudiamos no entraban. Claro, es que ellos también vienen de países donde se fomenta la ciencia, la investigación. Exactamente, exactamente. Y eso digamos es un mensaje subliminal, pienso yo. ¿Qué mensajes en base a eso nos podrías dar? Y entonces mira, te cuento como anécdota lo siguiente, ¿no? De que yo estudié en un colegio religioso y entonces en esa época recuerdo que en mi generación y en algunas anteriores pensábamos de que había un sisma entre lo que era religión y ciencia. Porque pensábamos, ¿no? Que ciencia es ateo, ¿no? Y que religión es, ¿no? Una cuestión de fe y no es así. Como anécdota, existe una Academia de Ciencias del Vaticano que funciona desde el siglo XVI, o sea... Una Academia de Ciencias del Vaticano. Nosotros no lo sabíamos, pero... Y que inclusive tiene premios, tiene distinciones, ¿no? Uno de los profesores que tuvo en el Instituto de Física de Salcólogos es el doctor Vandeles Salvador Mañato. Y él fue reconocido por esta Academia de Ciencias del Vaticano recientemente por el último papa en noviembre del 2012. Yo no, yo no lo que decía su profesor. Entonces, yo te diría una frase que resume de repente lo que puede integrar ciencia y religión, ¿no? Porque ciencia no es apenas un avance en el conocimiento, diría. Es un elemento esencial para el desarrollo de los pueblos. Fíjate. Muy interesante. Y tiene mucho desigualdad, ¿no? Hoy en día debemos utilizar el conocimiento, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Y entonces, ciencia es integración. Y el Vaticano ya estaba interesado en ese aspecto, si no, no tuviera pues este instituto varios siglos atrás. Entonces, mira. Otra frase que inclusive menciona un papa, es la siguiente. La ciencia solo tiene sentido si es capaz de generar un ser humano cada vez mejor. Fíjate, qué interesante. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la ciencia, pienso yo, no? Es mejorar la sociedad. ¿Y cómo mejoras la sociedad? O sea, mejorando nuevos empleos, generando nuevos productos. Es que hay que ir a ellos, ¿no? Promueves innovación. Es decir, tomas a la sociedad como un todo. Tomas a la sociedad como un principio de todo. Y al crear innovación generas empleo también, ¿no? Exactamente. Todo está relacionado. Y entonces, si esperamos nosotros, mira, tener una mejor sociedad, para recién aplicar la ciencia, estamos cometiendo un error también, que esto es algo bastante interesante de transmitir, ¿no? ¿El secreto está en qué? En transformar la ciencia en riqueza. O sea, ¿tú crees que acá deberíamos fomentar la ciencia? La ciencia no está muy bien desarrollada, no hay alguien que fomente, que propuse. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué es esto? ¿Tú crees? Se necesita mucha preparación para conseguir este objetivo, diría. Y digamos, ¿qué ocurre? De que una experiencia que puedo transmitir desde el Brasil es que existe un ministerio de ciencia. Así como tenemos el ministerio de agricultura. Aquí no más cero que en Brasil. Pero Brasil tiene un ministerio de ciencia. ¿Y cuál es el objetivo? Justamente es esta integración. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería, digamos, el objetivo de un científico? Y es justamente pensar y descubrir lo que los demás no pueden hacer. Los políticos legislan. Acabamos de mencionar un político que legisla para, digamos, es muy loable la intención de que por primera vez veo que alguien esté tentando proteger al profesional de salud ocupacional en una situación de exceso de radiación por la violeta. Entonces es loable. Pero más allá de esto, o sea, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros podríamos llegar, pues, inclusive hasta, digamos, decir de que un instituto o un ministerio puede canalizar a toda la ciencia para producir un país mejor. Claro, porque como estábamos comentando detrás de cámara, había un ministerio de industria, un ministerio de educación que están totalmente separados y no hay un nexo, digamos, que relacione, que impulse esto, ¿no? Y es interesante, como decía, pues, ahondar en la ciencia. Por eso es que, inclusive, yo te quería comentar algo, ¿no? Tengo un nuevo proyecto que lo ven ahí, es un instituto. Hablando de impulsar la ciencia, tú eres uno de los impulsadores de la ciencia acá. Ajá. A ver, dinos, ¿cómo...? Y bueno, ¿no? Biodinámica es un nuevo concepto, es una idea mía, ¿no? Y es realmente llevar este concepto de la ciencia y entonces estoy hablando que esto es un centro de investigación y capacitación. Y hay muchos centros de investigación y capacitación odontostomatológica, pero que solamente investigan en odontología. En cambio, biodinámica, ¿no? Es una idea que tengo, no soy un ministerio en el país, ¿no? Solamente soy una persona que tiene ideas, tiene experiencias de sus viajes y quiero fundar una institución que, digamos, pueda, de alguna manera, capacitar científica y tecnológicamente, ya no solamente dentistas, ¿no? Que pueda capacitar también a todos los profesionales del área de la salud, seas médico, seas químico-farmacéutico, obstetra o enfermero, no sé, pero todos pueden aportar a su carrera desde el punto de vista científico. Claro, si hubiera más personas que quieran impulsar la ciencia, ¿no? Así como tú, ¿no? Y que quieran acceder a las capacitaciones que vamos a realizar aquí, bueno, y puedo dar mis teléfonos, ¿no? Ya que sí. Mi teléfono, el Nestel 94-603-5640. Un RPC, si quieran llamar, el 98-107-2648. ¿Cuándo empiezan tu...? Y este sábado también invitarlos, ¿no? Que justamente voy a hacer un curso de la certerapia. En este curso de la certerapia quiero mostrarle ya al odontólogo en vivo cómo hacer corte con coagulación. Disponemos, ¿no?, del aparato láser para mostrarlo, cómo realizar tratamientos, qué protocolos debemos de seguir para poder generar todos los efectos que acabo de describir en esta presentación. Entonces, es un curso intensivo de todo un día, el que, digamos, pueden todos acceder. Bueno, espero, pues, que sea, pues, este, algo que llame la atención y que realmente dé satisfacción, pues, a todos que puedan participar. Claro, amigo, ya saben que el curso no solamente es aplicativo. Ya conociendo el odontólogo, pues, todo es basado en ciencia, ¿no? Tú puedes ser la gran ley acá. No, modestamente, ¿no? Pretendo simplemente. Pero siempre se necesita alguien que sea el caudillo y que empuje, ¿no?, una ley que nos ayude, pues, a, digamos, a fomentar la investigación, la ciencia, ¿no? Como hay en Brasil, ¿no? Y que de repente en Chile también van a haber un ministerio. Exactamente. ¿Y por qué no en el Perú, no? ¿Y por qué no en el Perú? ¿Por qué no difundir? ¿Por qué no generar amor por la ciencia? Porque es lo que va a cambiar la sociedad, ¿no? Más bien agradezco, normalmente, pues, la deferencia de seguirme invitando y, como te digo, queda abierta la posibilidad porque existen muchos temas más. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias. Le damos un agradecimiento al doctor Marcos Cueva por haber venido y traernos toda esta investigación y culturizarnos, ¿no? Muchas gracias, amigos. Nos vemos en nuestro siguiente programa aquí en Debate Ontológico los miércoles a las 4 de la tarde, aquí en TVCOP, el canal de los odontólogos. Muchas gracias.